Hola, bienvenidos a mi canal. Continuando con los detalles de la mesa dulce de comunión, hoy vamos a hacer esta mariposa. Vamos a necesitar los dos moldes de la mariposa y foame. Vamos a calcar la mariposa por un lado y por el otro lado. Lo hacemos con un bolígrafo sin tinta, como este. Y en un foame con brillo vamos a calcar la mariposa pequeña. Vamos a recortarlas. Una vez ya recortadas las mariposas, las vamos a unir y las vamos a pegar con un poco de silicón. Vamos a aplicar el silicón por todo el contorno. Y vamos a dejar un agujero para posteriormente rellenar la mariposa con guata, para que tenga volumen y se vea más bonita. Ahora por este agujero vamos a comenzar a rellenar. Ahora vamos a colocar tres cintas en la parte del centro. Como las tenía guardadas dobladas, las voy a alisar con mi plancha del cabello. Si ustedes no tuvieran una plancha de esta, lo pueden hacer con la plancha de planchar la ropa. ¡Gracias! 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 Tenemos la primera cinta, la que es más gruesa. Luego las otras dos, que son más delgadas, van a ir a los lados. damos una doradita al lado y la otra al otro lado justamente en las esquinitas ahora vamos a cerrar el orificio que dejamos para rellenar con guata y pegamos y vamos a hacer lo mismo con el otro lado de la mariposa vamos a rellenarla con guata igual pegamos un poquito el centro de la mariposa para que queden ya fijas las cintas y después de esto si vamos a rellenar el otro lado una vez que tenemos la mariposa ya lista ya rellena le vamos a pasar una tiza por todo el contorno esto es para darle un poco de profundidad y ahora se la vamos a difuminar con un trocito de tela yo le he pasado una tiza en color blanco pero eso depende del color de la mariposa que vayan a hacer a esta mariposa de arriba le vamos a abrir unos agujeros por los lados por las esquinas si no tuvieran esta perforadora la pueden dejar sin los agujeritos que también queda muy bonita lo mismo que estamos haciendo en esta esquina de la mariposa lo vamos a hacer con la otra esquina ahora vamos a colocar los circulitos que le sacamos a la otra mariposa en las esquinas de esta mariposa grande así como lo ven pegamos tres puntitos de silicón y pegamos los tres círculos ahora vamos a colocar la mariposa pequeña en el centro aplicamos un poco de silicón y para terminar solo nos queda aplicarle una tirita de perlitas autoadhesivas que vamos a reforzar con un poco de silicón y ya está lista la mariposa bueno amigas y amigos espero que les haya gustado y si les gustó me regalan un dedito arriba nos vemos en el próximo video y y y y